Es una de las industrias donde los procesos habituales exigen del cumplimiento de las medidas dirigidas a la seguridad del enclave contra los siniestros. El trabajo cotidiano de capacitación, de entrenamiento, de prevención en los trabajos que hacemos peligrosos con sus permisos de seguridad, o sea, es para evitar que ante cualquier trabajo haya un incendio que no se pueda controlar. Nosotros también hemos trabajado en todo el sistema de pararrayos, protección entre los rayos, y desde el punto de vista de almacenes y tanques de combustible es muy importante. En la termoeléctrica de Cienfuegos aconteció la actividad que dio inicio en la provincia a la Semana Nacional de Protección contra Incendios en su edición 58, propiciar la creación de hábitos preventivos sobre la seguridad contra los siniestros, así como otras emergencias. También la protección física y náutica se conciben entre los propósitos de la jornada. Entre las actividades que vamos a desarrollar, tenemos el fortalecimiento de estas acciones en las entidades, con el desarrollo de autoinspecciones puestas en práctica de planes de emergencia, estimulación a los miembros de las abridadas contra incendios, ejercicios prácticos demostrativos con el uso de la abridada contra incendios, la atención al sector residencial, tanto con el uso de la fuerza voluntaria como los integrantes de nuestro círculo de interés, y como cierre final de la actividad, como parte del ejercicio en Meteoro, vamos a hacer un ejercicio demostrativo conjuntamente con la puesta en práctica de un plan de emergencia en la refinería Camilo Sin Fuego, con la utilización tanto de las fuerzas profesionales del cuerpo bombero como de la habilidad de protección contra incendios existentes en esta entidad. Salvemos los incendios si las emergencias son evitables. Es el lema que preside esta jornada dirigida a la preparación de los trabajadores, fuerzas profesionales, voluntarias y auxiliares para estar más entrenados en la seguridad contra los siniestros. Mayelin del Sol, Notisur.